Al ritmo de Villancí, con los menores que están hospitalizados por diversas causas en el Hospital Luisa Blanca de la Plata, recibieron una voz de alivio a sus dolencias y un presente en medio de sus dificultades. El Obispo Monseñor Rubén Darío Jaramillo les llevó alegría a los menores y los alentó a que sigan adelante a pesar de las dificultades. Llevamos una sonrisa, una alegría a todos nuestros niños, especialmente a estos niños que están aquí en el hospital, que están enfermos, que han pasado por alguna situación de cirugía. Entonces, del Banco de Alimentos, de los regalos que nos han dado, hemos venido a compartir, a solidarizarnos con ellos y también vamos a ir a otros lugares muy específicos que ya tenemos identificados para que haya solidaridad y sonrisas en esta Navidad para ellos. Para Monseñor es fundamental que se realicen obras como esta, para que la comunidad sienta el apoyo de la Iglesia en medio de las dificultades. Bueno, recordamos que el Banco de Alimentos no solo recibe alimentos, sino también regalos, juguetería, averías de los supermercados, recibimos también materiales de construcción, materiales de oficina, equipos, también elementos ajuares de casa, ropa, medicamentos para compartir. Es decir, el Banco no se queda con nada, todo lo que recibe lo entrega a comunidades pobres, organizadas. En este caso, aquí lo estamos personalmente, llevando a cada niño aquí en el hospital. Vamos a cantar con ellos villancicos y a llevar una sonrisa a un niño que está enfermo y que en este tiempo quisiera estar jugando y compartiendo y a veces sus papás no tienen con qué darle nada y queremos llevarle esa sonrisa a todos ellos. Invitamos a la solidaridad también para que sigan acompañando el Banco Diosesano de Alimentos. El cuerpo médico del hospital, los padres de familia y los niños que tenían entre 9 años y 3 días de nacido quedaron agradecidos con la entrega de los regalos con los que esperan tener una Navidad feliz.